Ya sabes que quieres estudiar una maestría, una licenciatura, un posgrado o un doctorado aquí en Irlanda pero no sabes en dónde hacerlo, cuál es la mejor opción o universidad para ti Bueno, pues el día de hoy les voy a platicar sobre las 7 mejores universidades aquí en Irlanda qué lugar ocupan a nivel mundial y por supuesto también las carreras principales que ofrecen cada una de ellas Así que si te interesa, quédate a verlo y arrancamos Si quieres saber cuáles son los costos de estudiar una licenciatura, un máster y todo lo demás Bueno, pues ya hice un video hablando de eso, te lo voy a dejar por aquí arriba para que no te pierdas los detalles Irlanda no solo es conocida por su acogedora cultura, también ha sido reconocida por sus universidades porque cada año recibe estudiantes del extranjero Como sabrán, la economía de Irlanda ha crecido en los últimos 10 años pero no solo esto, también las universidades han tenido mayor reconocimiento porque pues Irlanda la ha invertido en educación, en investigación y desarrollo de las mismas ¿Y qué, Itzi, de dónde te sacaste esta lista? Bueno, pues esto no me lo inventé yo Hay tres factores que influyen para evaluar a estas universidades La primera es que... ¡Ah! No se prende Alexa Lights 100% Que alrededor del mundo se le pregunta a diferentes académicos obviamente buenos académicos y de acuerdo al número de veces que ellos den referencia a ciertas universidades pues se van ahí acomodando ¿Y quién más para decirnos esta parte? Porque hay que saber que cuando estamos dentro o involucrados en una universidad sabemos que tal universidad es buena para esto o tal para aquello entonces esa es la primera referencia La segunda que evalúa a las universidades es por medio de estadísticas de acuerdo al número de veces que alrededor del mundo la gente haya tomado o citado investigaciones de ciertas universidades Ya saben, el típico de acuerdo a la universidad de Tal se dio que un estudio psicológico shalala shalala bueno, pues esas citas también les dan... aportan valor a las universidades Y el último factor a considerar es de acuerdo al número de medallas field o premios nobel que los alumnos, profesores o investigadores de esas universidades hayan ganado Así que ya vamos a empezar con nuestro ranking de universidades Y en primer lugar, por supuesto, tenemos al Trinity College Esta fue fundada en 1592 ocupa el lugar número 35 en Europa y ocupa el lugar número 101 a nivel mundial Ofrece 229 programas y dentro de sus carreras fuertes ofrece matemáticas, ciencias naturales y medicina También ofrece másters en medicina en especialidades como radiología, cardiología y más Ahora pasamos a nuestro segundo lugar y esta es UCD Esta universidad se estableció en 1854 ocupa el lugar número 74 en Europa y el número 177 a nivel mundial Ofrecen 437 programas y dentro de ellos están humanidades como puede ser historia, filosofía, arqueología Dentro de los másters ellos manejan mucho relacionado con medicina como acupuntura, entre otras y dentro de los doctorados son muy buenos en ciencias naturales matemáticas ciencia biomolecular esa mera y más En UI Galway esta como ya dije se encuentra en Galway y ocupa el lugar número 100 en Europa y el número 238 a nivel mundial Ofrecen alrededor de 248 programas y sus fuertes son administración, negocios, matemáticas e ingeniería En nuestro siguiente lugar tenemos a UCD Esta fue fundada, bueno primero se encuentra en Cork fue fundada en 1845 a nivel europeo ocupa el lugar 121 y a nivel mundial el número 286 Esta ofrece 268 programas y dentro de sus fuertes tiene a ciencias naturales, matemáticas, ciencias sociales dentro de los másters también se encuentra negocios, ciencias sociales y administración Nuestra siguiente universidad es DCU Esta se fundó en 1975 ocupa el lugar número 194 en Europa el número 439 a nivel mundial y ofrece 155 programas Dentro de sus fuertes están las ciencias sociales ofrecen másters en ciencias, business y administración Después tenemos a University of Limerick y como podrán ver esta se encuentra en Limerick fue fundada en 1972 ocupa el lugar número 247 en Europa y el lugar número 501 en el mundo ofreciendo 144 programas sus fuertes son ciencias sociales, medicina, artes y matemáticas Nuestra siguiente escuela es Maynuch University y esta fue fundada en 1795 ocupa el lugar 192 en Europa y el lugar 401 en el mundo ofreciendo 132 programas y sus fuertes son ciencias sociales, matemáticas, business y administración Tengo dos extras y estas no las pongo en la lista principal porque no tienen un lugar a nivel mundial pero son muy buenas y muy reconocidas aquí en Irlanda La primera es Technological University Dublin donde como lo dije es un tecnológico y es muy buena si quieres estudiar una ingeniería y por el otro lado tenemos al RCSI que es una de las mejores universidades para cirujanos en Irlanda y ahora tú, tú que necesitas si quieres estudiar en una de estas universidades a continuación te lo voy a decir Anteriormente habíamos platicado sobre los requisitos que necesitabas que te voy a dejar por aquí si no los has visto pero esos son más enfocados a lo que te pide el gobierno irlandés ahora voy a platicar de los requisitos que te va a pedir la universidad y la verdad es que es súper fácil bueno, exageré, no súper fácil pero básicamente estos son los requisitos vas a necesitar tu pasaporte actualizado tu título en idioma original y traducido que en este caso sería en inglés pero tiene que ser una traducción certificada también vas a necesitar una certificación del idioma aquí cada universidad va a pedir su nivel porque depende de la carrera que elijas pero están pidiendo entre un C1 y un C2 si quieres saber cuáles son las equivalencias en Cambridge o en IELTS o no sabes de qué te estoy hablando entonces este video es para ti donde explico todo eso también vas a necesitar entregar tu CV y por último una carta que ellos le llaman carta de propósitos y básicamente esto es una carta donde tú explicas por qué quieres ingresar a esa universidad como ponerle ahí todo tu amor decirles que tienes mucho entusiasmo qué le puedes aportar a la universidad cuáles son tus gustos deportivos qué sabes hacer casi casi lo que hemos visto un poco en las películas de Hollywood que van a las entrevistas y es como de se tocar el chelo y cosas así entonces esa es tu oportunidad para demostrar todas tus skills y ahora qué te parecería una beca aquí en Irlanda pues si te interesa entonces no te puedes perder este video que te voy a dejar por aquí y si quieres entender cómo es el sistema educativo desde un inicio también te voy a dejar este otro para que te vayas a esta serie de videos no olvides que por acá están mis redes sociales no olvides suscribirte les mando un gran abrazo y manténganse curiosos